Crítica de Toma el dinero y corre. Bienvenidos a J Televisión. La primera película que dirige Woody Allen, la que tiene todo el control y que hace, hace una comedia que está muy muy divertida pero que carece de ningún sentido, es decir, tiene muy poco argumento, de hecho hay una escena en la que tienen un, bueno que aparece un niño y a la siguiente escena desaparece. O sea, es una película muy absurda, de humor absurdo, que está bastante bien, que a veces hace referencias a cosas como Charlie Chaplin y entretiene bastante, pero por lo general eso, le falta mucho guión. Yo desde luego me he divertido bastante con esta película. La película como es de la primera de Woody Allen estaba claro que estaba hecha un poco para romper moldes, de hecho solo existía en un cine al principio y claro, Woody Allen no se preocupó demasiado seguramente por el guión, por eso imagino, imagino que lo que más quería era que la gente recordase la peli y hablase de ella. Así que cuanto más absurda mejor. Hay momentos que su absurdidez me parece súper brillante pero hay otros que me parece un poco, pues eso, absurda. Pero por lo general me ha parecido una peli divertida. Woody Allen lo hace muy bien en esta película, es el absoluto protagonista y lo gorda y además los secundarios también en el papel de serie lo hacen bastante bien. La película es una película de bajo presupuesto y a veces se nota bastante, pero poquitas veces. La película trata sobre un hombre que se dedica a robar pero que siempre le sale mal el robo y al final siempre le acaban pillando. Para más críticas de cine suscríbete al canal y alégrame.